El primer gobierno de Yrigoyen. Política y economía. El radical Hipólito Yrigoyen fue el primer presidente electo por el voto secreto y obligatorio en 1916. Los sectores populares que lo habían apoyado en las elecciones estaban integrados por profesionales y obreros. El gobierno de Yrigoyen continuó la consolidación del modelo agroexportador, pero intentó modificar la distribución de la riqueza hacia los sectores medios. Sin embargo los grupos conservadores mantenían la mayoría en el Senado de la Nación y trabaron la aprobación de las leyes que intentaban recortar los beneficios de la oligarquía terrateniente. Cuando finalizó la Primera Guerra Mundial la economía se reactivó y el gobierno creó un impuesto a las exportaciones. Con ese dinero el gobierno aumentó el empleo en la administración del Estado. Se crearon cargos en la administración pública que fueron ocupados por los hijos de inmigrantes. La distribución de los nuevos cargos dio poder a los caudillos radicales locales. En el interior de la UCR comenzó a organizarse una nueva oposición al gobierno de Yrigoyen. Los antipersonalistas.